Dijel, el real, la palera Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello ¡Rico! ¡Arriba! ¡Rico! ¡Arriba! Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete El son de la luna, me voy pa' vete Canoita yo, me voy pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café ¡Todo el mundo a mover la colita! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner mal y va A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner mal y va La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el concodrilo Y tarzana ya en la selva Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es popular ¡Y arriba a todo el mundo! ¡Y arriba a todo el mundo! ¡Y arriba a todos los amores! Es la negra soledad La que goza mi culpía Es la negra taramoya Oye caramba Con la pollera colora Y aquí pa' allá Y allá pa' acá Qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila Mira cómo mueve esa pollera colora Con la pollera colora Y esa negrita rica Qué linda esa bronza que está Con la pollera colora Pa' que lo baile Venezuela Perú Ecuador Y Panamá Con la pollera colora No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbrar en el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Ni sufrir Ni sufrir Ni sufrir Ni sufrir Mi joya de chicha tengo, con el bautizo de María Con patata la fermenta pero la tapa se que escondía en mi vida Ay dame la tapa mi negra, patata la chicha mi amor Ay dame la tapa mi viejo, patata la chicha mi amor Música Todo aquel que piensa que la vida no es igual Ay no hay que llorar para el carnaval, es para reír Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así En la vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así En la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ay no hay que llorar, es la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay no hay que llorar, es la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando ¡Oh, oh, oh, oh! Música 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 Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy Música No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Siento en mi garganta una fina planta que Dios me dio Canto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Como mi mochila, enciendo las calas, ratica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Música 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 DJ del Río Música Baila la cumbia Cumbia que te va de ronda Alguien que te va sin congo Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus ganas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues detrás doyada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada Música Música En un pueblo olvidando no sé por qué Con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian Negro José Te estoy feliz, canto, canto, canto y chucho Amigo Negro José Perdóname si te digo negro José Tú eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo le digo por qué sé Amigo negro José La alborada La alborada Vamos todos La alborada Con la sonora de la mitad La alborada La alborada La alborada La alborada ¡Eh! Amigo Negro José Vamos 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 Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenapa Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la apertura con vienpa Hoy es día de tu santo Hay cumple la roya mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sellocho Que mantenga probellina Amaneciendo Amaneciendo Me perdonan los vecinos Si por no estar cada día Amaneciendo Amaneciendo ¡Eh! Acariciendo a mi negra ¡Vamos! Con la sonora de la mitad ¡Eh! ¡Eh! Sube, sube Suelo, suelo Suelo, suelo Suelo, suelo ¡Eh! D, 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 DJ ¡Eh! Con la mano de la aire Sube, sube Con la mano de la aire Sube, sube Luba palma Con un rato palma Con trajeteo Que la arena la descarta ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo Mi amiga me contó Que quería hacer el amor Conmigo Soy su mejor amigo Ella a mí me confesó Que le encantaba mi show Vamos a guardarme Si está para darle Sé que sos un hermano Un nene malo El que la va a buscar Por la noche a pasear El que llama todo lo día pa' poder Dice que sos un nene malo Un nene malo El que la va a buscar Por la noche a pasear El que llama todo lo día pa' poder ¿ friós? Vamos a guardarme Pero nosotros Porque sos un nene malo El que siempre da por boca Cuando leblickocan El olajo se ve en conca Y a tu lado Cuando bailo Sreme la conberta Y le digan La conberta Porque sos un nene malo El que siempre da por boca Cuando me ve cuando Él ve siempre including Me gusta como bailo, me gusta como no está Me pide que le hagas siempre tra-tra-tra-tra-tra Por detrás, tra-tra-tra Es que es malo Es que es malo Es que es malo Es que es una nena que es tan poco loca Que cuando ya baila se quita la ropa Que mire cuando mire siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Esa cuando baila siempre mire más Por eso no te digo no la aguanto más Te digo que la dejo y no le importa na' Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote tú la Toma, toma, toma garrote tú la Toma, toma, toma garrote tú la Tra, 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 por detrás Tra, 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 por detrás Tra, 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 por detrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila la rocha! ¡En el palo! 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 Suena que suena que suena, suena mi bajo, suena que suena que suena a todos los pasos, suena que suena que suena de mi correcta, no baila las brochas, también las chetas. Música Dime si es verdad, me dijeron que te estas casando, tu no sabes lo que estoy sufriendo. Yo no te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mi fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me esta matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti, y tu sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me esta matando. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin ti, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta. Ay, sí, 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 retos. No, 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 no. Mi, dime quien quiere ser feliz, eso no, chico, eso no me gusta, eso no me gusta que yo. Díganle que la extraño, que me hace falta su calor Y en las noches ya duermo, pues me hace falta su amor Díganle que si regresas, que le perdono todos sus errores En verdad, yo te quiero y haría lo que fuera por ti De lado a lado, adivinen quien ha llegado Ay si, ay si, ay si DJ del Real Díganle que la extraño, que me hace falta su calor Y en las noches ya duermo, pues me hace falta su amor Díganle que si regresas, que le perdono todos sus errores En verdad, yo te quiero y haría lo que fuera por ti Regresa, te lo pido llorando mi amor Regresa, te lo pido llorando mi amor Regresa, te lo pido llorando mi amor Me hace falta su calor Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andar en los Difícil de caminar en los y no encuentro la salida Pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como aquel Que mi viejita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me di cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada Con la culpa mi hermano y pa' mi Pero con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta aquí Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Aunque no piense me muera mi vieja Pero que ver si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andar en los Difícil de caminar en los y no encuentro la salida Y el segundo va Para el villano mayor Seguro López Así Ay, el amor Es cosa tan rara el amor Alegría, desilusión Hay cosa tan rara el amor Como lluvia con sol El amor Luz que encarnese el alma El amor Hay cosa tan rara el amor Lágrimas en la almohada Es ternura y pasión Es dulce como miel Amor, amor Amargo como gay Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como miel Amor, amor Amargo como gay Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como un adiós Amor, amor Amargo como yes, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, dulce como un adiós Es dulce como miel, amor, amor, amargo como yes, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, dulce como un adiós Música Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tiene la mirada, la tomo, la mano Siente algo extraño La abrazo, la abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que sí, 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 Oye, mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel, ni un pétalo en tu piel, y soy nada. Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Darte un beso y no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Música Y esto es... María León Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar, sé que dejaste de amarte, con eso me vas a matar. Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar, que te vayas tu querido, no te voy a perdonar. Música 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 Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró, todo lo que hacía era vacilón, Música Música No me imaginé que ibas a llegar, cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tu bailas yo pierdo el son, y cuando sonríes me quiero besar, y cuando caminas me puedes matar, yo nunca supe lo que me iba a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar, yo no imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas y me ilusioné, por este amor, 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 por este amor. Música He sentido amor, por primera vez, por primera vez, nunca imaginé, Música Música Me olvidé que fui, solo tu amigo, este corazón nunca hizo tuntún, Música 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 Todo lo que hacía era vacilón, no me imaginé que ibas a llegar, Música Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tu bailas yo pierdo el son, y cuando sonríes me quiero besar, y cuando caminas me puedes matar, yo nunca supe lo que me iba a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar, Quiero que me digas y me ilusioné, por este amor, 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 por Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Me voy a morir de amor, por todo lo vivido Y ahora tengo el temor, de seguir en el error Todo lo que pasó, nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez, se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castigame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame, castigame Seré una niña buena Castigame Seré una niña buena Todo fue culpa mía, son los celos que me hieren Me di cuenta que sin ti, son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte, yo te quería tener Tengo miedo de perderte, es la hora de volverme Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castigame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame, castigame Seré una niña buena ¡Excelente! 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Lo verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y luego Y luego Debo resignarme a que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Y llegó su majestad, su majestad, jalado, jalado. Debo resignarme a que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Debe más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Tu eres feliz y estás con él, que tú eres feliz y estás con él. Y desde el Bronx, Nueva York, Edith Pérez, Sonido Pachanga El que representa a los padrinos de la cumbia, Zizagüe Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chamba para salir a pasear Pienso que cualquier detalle la ridiculizará, que la balda está muy corta, que prefiero un pantalón Y con esa mini balda pensará que se lo veo, que ve muy grande su boca Conocí la pista de alba de nuevo al tocador y se la tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el toque, que la blusa más clarita le conviene con el mejor Y las manos no le lucen con un mesa natural, va corriendo por esmalte y se la empieza a pintar Y llegó el rey de las exclusivas, en Plata Guerrero, publicidades del Tufi y los padrinos de la cumbia ¿Quieres cumbia? Pues toma cumbia Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chamba para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar, se le va para adelante, se le va con respeto Que su piel está reseca, se la empieza a ofrecer, saca mil cremas del bolso y se las empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace bellezar, que se le olvide el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se encontrarán los culpilentes, se depilarán las cejas y se lavarán los dientes Y esta fue una más de los jefes de jefes, la organización, los padrinos de la cumbia con el grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!